¿Tienes el doble de lo que yo junté? ¿Qué hice? Espero que con eso baste para poder pulir a la banana ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Los de frente de gacha! Acá no se pierde el tiempo A ver Sweet gacha Sí, en teoría Los 24.500 son como los Asegurados Las gemas No tan asegurado Porque ya sabes que estos banners de review no te aseguran nada Pero es lo más rentable que hay Tienes ahí dos Ahí si quieres picarle al gacha details Ahí Los pasos creo que son el 6 Ajá El Ah, esta cosa no ayuda Ahí está A ver Lo que es el 4 El 8 Y el 11 Son los que Te garantizan una 4 estrellas Y el 8 te garantiza una que sea de costo 20 Y el paso 13 también te garantiza una de costo 20 Pero ya llegar al paso 13 ya costaría 31 No creo, 31 Holy shit Aún necesito una que me ayude al inicio de las peleas para que no me bloqueen todo Ah, o sea, la verdad me explota la cabeza cuando pienso en eso Pero bueno ¿Qué? A ver Buenas noches con todos Disculpen que nos estamos ignorando un poco Este es un stream especial para puliar a la bananita pastelosa Por día de San Valentín Como pueden ver Ahí está todo bonito con Bueno, es chantilly, ¿no? Tiene chantilly en el dedo Parece que está OP Y de por sí El banner está bueno Vale la pena tirar Bueno, al menos Ya que nos vamos a tirar en San Valentín Pues vamos a tirarle el banner Así que Gabriel En el chat Gabriel Cari Lo saluda Dice eso Asriel Hola Cari Gracias por pasarte Mmm A ver, tengo 38.000 gemitas Creo que sí lo puedo hacer normal Vamos a ir con fe De todas formas la banana está muy bonita Con mucha fe Con mucha fe A ver, vamos a empezar Entonces el primer step Vamos por la banana La banana Se puede, se puede A ver Ahí salieron dos Salieron dos Sería muy chistoso Que el stream se acabe En 7 minutos Sergio Alberto Nos desea suerte Porque ni tengo Ni gemas tengo Para tirarle Dice Gracias por pasarte Sergio Gracias por esas buenas vibras Ahí salió una banana Pero La carta banana Tenemos La botai shoujo Gran baga La hacen mucha de emoción Ahí viene la siguiente Creo que es A ver Ay no Son estas payasas Pero ya No pasa nada Primero aniversario Ah bueno Es una carta Una memoria de colección Ajá Esas apenas las agregaron Porque eran limitadas Y No salían en ningún banner O no Jajaja Butaisen leotardo A ver Que hay acá Ah no Puro vain nomás Vamos a seguir tirando Está bien Ahí fe Ahí fe Hay un montón de gemas 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 El último Que Falta acá Una banana Otras dos Toroco Ah no Tampoco esto no Tampoco esto no A ver acá Ay no Están haciendo la fusión Tampoco Jajaja Gabriel Kari pregunta Que para qué es el sushi Eh Creo que era una memoria Es para Hacer un poco de boost Ah No estoy muy seguro De que es sushi Hablas Sí Debe ser De estos De estas Memorias Sirven para Mejorar Las estadísticas A las monas Es como el típico RPG Que le Ahí Metes un ítem Y le subes Los puntos de ataque Defensa O lo que sea Caray Puras monas Acá enseñándome Sus muslos A ver Vamos a seguir tirando No más Vamos por esa banana Tiene que salir La banana Caramba Caramba ¿Por qué Día? Ahí viene Ay Ojo Oye Que no la había visto Nunca Que pose tan Más sugestiva Una Quiera toda En licras Ah Estarte me gusta Está bonito Sí Está chido Ya tengo Muchas copias De esa Queda quemarlas Bueno Y ahí Puro guano Otra vez La kira A la madre Esta A ver Si invertimos El ángulo De la cámara Se le debería Ver los chones A esta mona Puta fuck Tiene la falda Muy corta A ver Vamos a seguir No hay mucho No hay mucho A su diablo A su madre Oh Oh Esta es la de La de la esperanza Cinco memorias A ver No puede ser Uy Esta no es Ah Es una cura Es una cura Es una cura Ombligo A ver Esta Ok Ahí están durmiendo Caray El puto De la micha Ay Puta madre Ok Celti Y aquí Un invertido La fate reverse Esta buena esta cosa Más o menos Si Tiene un efecto Que congela Ah Puede ser Julieta Ah no Romeo Ah Está llorando BVP Se va a Autosucidar A ese mismo Ay Que 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 Si Verá A ver Esto No Artemis Aquí Artemisa Esta también Es de la celebración Del Starry Diamond Me parece Está bonita la carta Dice Dice Gabriel Creo que vale la pena Instalarlo Por los muslos No te voy a mentir Yo no instalé El Starry Porque me gustaron Mucho Los artes De las cartas De verdad Me parecieron Muy bonitos Eso fue Caramba Se reinició Bueno Ni modo Ni modo Cuatro Cuatro Bonitas Y ninguna Ninguna Es la que queremos Esa Claudín Todavía sirve Más o menos Lo voy a revisar Después Cuando terminamos Acá Con la banana A ver Que Ah Nada Esto vamos a Es que Vamos a Arrucharlo Madre mía Oh por dios Bueno El Step 6 Es gratis Si no saben El gratis Descargando Ok A ver Ahí hay una carta Una mísera carta Es lo único Que necesitamos Una Esta bonita Esta bonita Si la Shiro A ver Otra chaparrita Que sana de sar No Esto tampoco A ver Que hay acá Frontier No No puede ser Ah mira Aruru Ok Pues esta todavía sirve Para la trupe Está Está decente Esta payasa Aruru Dice Sergio Alberto El juego es bonito Si no se entra Al pvp Muy Muy cierto Muy cierto Reconfirmo 80 mil veces A ver Tres Vienen Tres No manches Cómo es que te salen Tantas Ojo Eso es sudor O son lágrimas Quiero creer que es sudor Ah no Es agua Porque está ahí Como en un laguito Ay que bonita Tamao Bonita la Tamao bebé La del colmillo Este también tiene colmillo Que si Lol Que arma tan rara Que seas una pandereta No es que Es Quien sabe La neta No sé cómo se llama El otro día Frank Dijo cómo se llamaba Pero no me acuerdo Que se Pero lo usa como un boomerang Está bonito tener el desayuno Ah Chupetín A ver Ay no No Este tampoco Es Azo de diablos Ok Buenas tardes Buenas tardes Rui Pide acá Ok Ya Giu Yubei No conozco esta carta Mira Parece una referencia A ninja scroll A ver esto Ah Ojo Cosa para el verano Es un calor del demonio Bueno al menos acá En el sur Cierto Tú estás en verano Yo sigo en invierno A ver A ver Todavía queda 24 mil A ver A seguir tirando No más Este es garantizado Una de 20 Entonces A ver Ahí vienen dos Sí o sí Aquí tiene que salir Ay qué bonita Qué estudiosa La hermanita Ponzu No No es Pero esta no es De costo 20 Así que todavía Falta la garantizada Y pipí A ver Con un nequito Así A su casa A su casa Le gustan los gatos ¿Qué es esto? Una vacaren Okinu Okininushi No conozco Este poder de Sharingan ¿Qué rayos es? Es como una leyenda Creo De una diosa Que revive No Que Que maneja Como el ciclo de la vida Algo así No me acuerdo muy bien Qué bonita banana Pero no es la que buscamos Justo Ayer En la presentación De la Reverf A Muepi La entrevistaron Y le preguntaron Por sus ranas Oramame ¿Ah sí? Sí Y su Su compañera De la unidad Que es de origen chino Dijo que en su país Salía a comer ranas Y Muepi No Muepi se puso Toda la boquita ¿Cómo que te come Las ranas? Te vas a comer a mi rana No jodas Tanto que Consiente a su rana Ahí salen dos más A ver Con fe Con fe Con fe Se sale algo Ay Ay Chiche Ocuro Esta Maya Banana Eh Está siendo puro bueno Ya pues A ver Y después de esta viene Ay Otra pues Otra memoria A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hay ombligo Hay ombligo Ojo No cabrón Con ombligo No puede ser No sale Me estoy preocupando Sí Yo también No me quiero tirar Todas mis gemas Porque Aún quiero poliar Alguna otra mona Que me ayude ¿Cómo se llama? Star Station No me acuerdo En el Star Arena Ah Eso Eso Qué mierda Pobrecita La cabrón A ver Tiene que salir Ya Yo también Me estoy preocupando No me quiero tirar Todas mis gemas Debe quedarme Al menos Unos 12.000 A ver A ver Vamos a ver Vamos a Cruzar los dedos Con fe Todavía se puede Vamos Vamos Ahí Ahí vienen Tres Me salen Un montón De cuatro estrellas Pero no tengo Ni recursos Para maxear Las que Lo peor Pero por lo menos Les puede sacar Gemas A ver ¿Qué es esto? Son Angela Umi Ok No conozco La carta Tampoco Está muy raro Magic A ver A ver Orion Orion Y Esta también Es de Esta Rida Amonda Axilas P Ya ven Al T-Rex De hecho Se puede De unir Como hice La llamada Agro Para En el chat Cualquiera que se quiera Puede colarse Frank o Tirx Creo que ni están El Frank está por ahí Pero creo que Están en sus asuntos A ver Vamos a seguir, aún se puede Esta es la que garantiza La seasonal Aún hemos sacado a la banana A ver si Si los que están ahí viendo el stream Nos comenten en que steps se sacaron a la banana Porque ya me estoy empezando a preocupar No me quiero gastar todas mis gemas A ver Esta es una seasonal A ver No puede ser otra Otra memoria Oh, no está saliendo No está saliendo la banana ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al juego? Está trolleando A ver, acá ¡Ah! Otra vez la jolete ¡No manches! ¿Qué pasa? Por si te había gustado la carta Ojo Ojo con la foto Que está ahí No es un shortcito pero Por un muslo Aún hay fe Dice Gabriel Sí, aún hay fe Ah, ok Shizuha Kocho Ahí, ahí, ahí Esta era la seasonal Esa era la seasonal Shizuha A ver Oh, a la madre No No, no Ah, no me quiero tirar todas mis gemas Allá está la última ¡Ah! No Nada Nada, esto lo vamos a saltear Qué asco Qué asco Qué asco y encima era el método de precio mira en el siguiente te dan un ticket para sacar una estrella pero no bueno o sea si no quieres ya no me queda cuatro tiros a ver vamos a ver qué tal va y ahí viene una acá me gasto todas mis gemas gente no pasa nada nada debe ser mía la impulsividad de un jugador de gacha hasta donde llega a ver no esa loca la itch que me toque no sé una con traje de idol no 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 la básica manchen dice cari el regalo de futaba dice sergio este es el momento donde uno se preocupa y se plantea muchas cosas si aquí te replanteas tu vida que estoy haciendo pp porque sigo en este juego y no me da ni más y no me está saliendo no puede ser ahorrado un montón no no puede ser que no me salga este es el último garán garantizado me parece hay gato a ver cómo hay que cruzar los deditos esta vez porque de verdad está un poco ok yo voy a decir algo de la majiro pero mejor me ahorro mis palabras majiro te está escuchando a ver ay no me salía esta mona la bajote a ver venga ay que cago otra vez oye que cago es en serio no puede ser que no me salga mi mona dame mi banana nos están trolleando muy feo mano oye me he gastado casi 40 mil gemas no no manchen ya no me queda nada ya es en serio es en serio a ver este es mi último jamón yo yo pipipi no que mierda no puede ser que no haya salido la banana porque era la carga que quería no puede ser pinche asco que trolleada nos acaba de mandar el juego mano no lo puedo creer no manches que ahí te entre la bancarrota no no mames debole mis gemas la decepción del daño si ni modo no no tengo banana para San Valentín pipipi dice Gabriel que por eso tiene ahorrado miles de gemas en los gachas que juego pues Asriel tenía bastantes estaba había ahorrado bastante si era bastante demasiadas gemas pero bueno ya ya no ya no hay fe se nos acabó la fe se nos acabaron las gemas Paul Esteban es el juego de review Starlight Paul de modo pues no no se logró vete a tus ítems en tus ítems tienes un un ticket para para un tiro a ver primero vamos a reclamar todo esto y si acá todavía tengo para tirar algo abajo a ver acá a ver primero esto que salga algo por lo menos a ver a ver mi premio de conservación ay que puto premio de mierda la memoria de las mosqueteras a ver acá también a ver bueno lo intentamos lo intentamos lo intentamos se intentó no hubo suerte no hubo banana gracias por pasarse ahí el de hasta abajo es no es cierto si de hecho todos son de puedo tirar en los tres pues no sí a ver ya está charlie tira ah mahiro mahiro loca mahi cuco caray no dejan de llamarme vamos a acabar con esto rápido ay no la chica de los cerillos los cerillos nunca entendía eso es una historia muy triste es un tipo cuento creo que los hermanos green también ah sí puta madre no me sale nada bueno al menos tenemos ahí a las nuevas monas que estaban con trajes sugestivos dice charlie nada que una tarjetita no pueda arreglar muy cierto no quiero meterle la tarjeta a ver si llego a juntar gemas para el último día bueno eso es todo chicos gracias por pasarse por acompañarme en mi dolor ya conmigo y el resto será hasta la próxima espera que quiero ver a las monas o sí o sí en fin muchas gracias por acompañarnos y ahora que alguien más vuelva a juntar muchas gemas para hacer el stream porque yo ya me quedé mises sin gemas y nada y sin banana bueno cuídense nos estamos viendo gracias por pasarse au revoir gracias 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 charlie gracias paul gracias no olviden darle like a la página compartir bye 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 Adiós.